Música Música Su chaga bye bye, ora pujono Su chaga bye bye, su chaga bye bye Yo mi aburrati, su chaga bye bye Tidia que baru puto su mañana Su chaga bye bye, ora pujono Su chaga bye, ora pujono Su chaga bye bye,楼 Su chaga bye bye, ora pujono ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!